...trabajo y no solamente de las artistas, sino también de las gestoras, los profesionales que se han unido a este proyecto y que hacen que esto sea posible. Bueno, para nosotras también es importante seguir ratificando que nos gusta esta premisa de la mujer como hacedora de humor y no como objeto de humor, como normalmente hemos visto culturalmente en nuestro país. Y bueno, pues como Bavieca nos mencionamos y nos reconocemos como una plataforma en donde las mujeres pueden tener un escaparate para hacerse escuchar, mostrar su trabajo y bueno, pues también esto de ver nuevas miradas, ¿no? Desde la parte artística, pero también como un público ver un espacio, ¿no? En donde podemos ver nuevas formas de plantearnos el violón. Y bueno, pues también sabemos que la risa y el humor son herramientas bien poderosas para poder generar reflexiones, reflexiones para de poco a poco poder ir cambiando, ¿no? Como estos paradigmas, como bien decía al principio. Y bueno, pues eso. Quiero contar también que, bueno...